No soporto la idea de que todo se acate y vaya mal y se quede ya. Y se quede ya, no encontré la manera, lo que escribo es plomable, vaya mal y se quede ya. Y se quede ya, llora tu pena y cuando lloras apenas toca el mal. Deja a Cristo a la mesa, yo ya sé que te estimo a punta al mar. Y se quede ya, llora tu pena y cuando lloras. Corazón, apenas toca llorar, tu pena y cuando lloras apenas toca el mal. Corazón, no soporto la idea de que todo se acate y vaya mal. Y se quede ya, llora tu pena y cuando lloras. Corazón, apenas toca llorar, tu pena y cuando lloras apenas toca el mal. Apenas toca el mal. Apenas toca el mal. Apenas toca el mal. Gracias.